En la pasada Guerra Santa, el Rey Demonio fue derrotado por los legendarios Siete Pecados Capitales. En la actualidad existe un rumor, una alucinación o quizás un simple disparate, de que ahí afuera hay un hombre cuyo poder es equivalente a estas leyendas. Él es Lancelot, el jinete de la guerra, o más conocido como el Octavo Pecado Capital. Y es que sí amigos, ha llegado Lancelot God al anime de los cuatro jinetes del apocalipsis o de Mukushiro Go no Yonkishi en japonés. Amigos, Lancelot ha llegado y con él ha llegado probablemente el problema más grande de esta obra. Antes de comenzar y glosar todo, te recuerdo que te puedes suscribir al canal si aún no lo haces. De verdad, suscribiéndote me ayuda a su mundo, así como compartiendo este video con un amigo al que le pueda interesar. ¿Por qué digo que Lancelot es un problema o que con él viene el problema más grande? Y es que Lancelot rompe este manga con su nivel de poder. Sí, todas aquellas menciones de que había alguien al nivel del Pecado Capital, es verdad. Lancelot está a nivel de Pecado Capital y no solo eso, sino que los que ya sabemos lo que pasa en el manga, Lancelot puede hacerse literalmente a todos los enemigos hasta el momento. Es que realmente es una bestia y evidentemente esto deja en segundo nivel o en segundo rango a todos los demás personajes que no sean Pecados Capitales o con un poder equivalente, entiéndase, sea el Driss, Mael y alguno que otro más. Lancelot sin duda alguna es el personaje más OP que he visto yo, pues básicamente empezando el manga. Y es que a día de hoy tampoco tenemos motivos reales o certeros de qué es lo que le pasó a Lancelot. Sabemos que puede haber cierta relación con la Dama del Lago, pero como les digo, aún no tenemos nada confirmado. Simplemente sabemos que se perdió 3 años con Jericho y que al volver ya poseía el poder comparable a un Pecado Capital. Y ojo que Lancelot no tiene tesoro sagrado. O bueno, hasta el momento de este video en el manga no tiene tesoro sagrado. Simplemente tiene una espada que tiene características similares pero no está hecha para él. Y la obtuvo recientemente, es decir, ni siquiera la ha usado en el manga. Quiero mencionar también de que Lancelot llegue es un gran plus a la obra, porque desde ahora en adelante vendrán muchas más batallas. Sabemos que está confirmado el Arco de Leonés. Sí, el Arco de Leonés se ha confirmado en el día de hoy, ya di una noticia en el canal. Y esto es increíble ya que sabemos que no tenemos una buena animación hace bastante tiempo. Y al parecer todo el presupuesto de la obra va para este arco. Sí, o sea, toda esta obra que hemos visto hasta el momento con capítulos muy buenos, no es el foco de todo, sino que el foco viene ahora. Simplemente cine, señores. Nada más que decir, simplemente estoy bastante contento con esta noticia. Pero volviendo un poco más a Lancelot, he hablado de él multitud de veces en el canal. Me parece un personaje muy complejo. Me atrevería a decirte que es mi personaje favorito, junto con Tristan y Percival. Sí, los tres. Es un poco raro, pero cuando ves la obra te das cuenta de que cada uno vibra y brilla a su manera. Y eso realmente me encanta porque puedes empatizar con cualquiera de los protagonistas. Gawain quizá un poco menos, ya que sabemos muy poco de su historia y realmente el manga todavía no le da tanta importancia o relevancia para que se compare con los otros tres. Pero amigos, nada más que decir simplemente cine. Hablemos sobre la animación que tuvo este capítulo, la cual estuvo nuevamente de 10. A mí me encanta, quizá es porque estoy muy acostumbrado a las últimas temporadas que son malísimas. Pero no puedo negar de que se me hace muy muy buena la animación actual y realmente eso me alegra. Esta serie está renaciendo. Ya lo dije en mi video pasado, este nuevo aire que le dio Telecom Animations ha hecho de que actualmente la serie esté en el top 10 de Netflix a nivel mundial. Sabemos que este top varía y va cambiando día con día o mes con mes dependiendo de las series que vayan llegando. Pero ya al entrar en el top 10 básicamente de todo el mundo le da un plus gigante. Y de verdad me encuentro muy muy feliz por todo aquello que está pasando. Veo gente que se queja muchísimo de por qué los paneles son tan secos y es que las peleas hasta el momento en la obra son así. Terminan de dos o tres golpes. Ya les digo, el arco de Leonés básicamente es toda la acción que no tuvimos en los arcos anteriores. Hasta el momento hemos visto en el anime el viaje de Percival, que es lo importante para nosotros. Porque sabemos de Lancelot, sabemos de Tristan, pero de Percival no sabemos nada. De Gawain tampoco, pero el foque va más tarde con ella, no ahora. Y realmente este era un arco más para conocer el mundo y dar a entender más o menos cómo va planteándose el nuevo mundo. Ya que sabemos que Arthur Pendragon está haciendo de las suyas y tiene el poder más grande conocido, que es el caos. Un poder casi ridículamente omnipotente. Que bueno, todos sabemos de que Arthur a cierto punto está nerfeado. De hecho Lancelot tiene mucho que ver con la paliza que recibe Arthur Pendragon. Simplemente diré eso. O bueno, la mayor parte que está aquí ya sabe qué pasa en el manga, simplemente esperen el arco de Leonés porque Lancelot y Arthur harán cine, señores. Solo puedo decir eso, cine. Y esto también viene un poco de la mano con lo que dije al inicio de que ahora hay un gran problema que es la escala de poder. Sabemos que hay un timeskip actualmente en el manga. Han pasado dos años y básicamente hasta antes del timeskip había una diferencia tan absurda, tan grotesca de Lancelot contra el resto de personajes. Porque los demás sí, tienen un nivel de poder aceptable. Pero es que no vas a comprar eso contra Lancelot, quien se compara con los legendarios Siete Picados Capitales. Siete Picados Capitales en los cuales Arthur Pendragon les teme. Ya lo he dicho un montón de veces y el mismo manga ha dicho de que Arthur tiene prohibido a sus soldados pelear con los Siete Picados Capitales porque es una derrota segura y que él se va a encargar. Spoiler, todavía no se encarga y curiosamente esta supuesta pelea que tienen pendiente cada vez se larga cada vez más. Más que nada porque Arthur no quiere pelear por otra cosa y aquí los demás están totalmente dispuestos. De ahora en adelante se viene la emoción, señores. Próximamente, me atrevo a decir que quizá en un capítulo más o en dos a lo sumo, se encontrará Percival con Meliodas. Algo que mucha gente quiere ver al prota anterior con el protagonista actual. También se viene Tristan y saben que el arco de leones se lo roba pero completamente a Tristan y Lancelot. Es que estos dos desgraciados se toman este arco. Luego el incidente de Walnut se lo toma Tristan y el arco demoníaco como no se lo vuelve a tomar Percival. Eso me encanta porque cada arco de este manga pues va adaptando o va dando protagonismo a ciertos personajes. O sea, todos tienen relevancia en el arco pero hay uno que vamos. Destaca por el resto en cuanto a protagonismo. Hay un tema así que quiero hablar y creo que es el momento ideal para hablar esto con todos ustedes. Y es que me asusta un poco el ritmo del anime. A ver, me encanta, no siento que nada esté forzado. Sin embargo, no se hacen ustedes que han adaptado muchísimo manga. Amigos, vamos a entrar en el arco de leones y al parecer por el tráiler se va a adaptar todo. Es decir de que el arco de leones se va a adaptar en la primera temporada. Entonces en la segunda temporada me atrevo a decir que va a entrar todo lo que es el incidente de Walnut y el arco demoníaco. Y luego no tenemos nada ya que recién estamos partiendo el arco del time skip. Y llevamos apenas unos 4 o 5 capítulos que realmente no es casi nada. Así que amigos, me atrevería a decir que si sale esta temporada ya todo bien, luego probablemente pasen dos años o uno en el mejor de los casos para sacar la segunda parte. Y luego no sé cuánto más se demorarán en sacar la tercera porque como les digo están adaptando mucho manga y el manga se está quedando corto. Algo que no me gustaría es que se tenga que apresurar el ritmo del manga, de verdad, para nada de eso. Pero prefiero mil veces que pongan relleno en el anime, un relleno decente y bueno, no 400.000 capítulos como en Naruto. Pero sí uno o dos capítulos que le den un poco más de tiempo al mangaka para avanzar. Ese es mi único miedo por lo demás amigos, estamos viviendo un sueño. Sé que esto lo repito mucho y quizá a mucha gente le puede sonar como algo exagerado. Pero si has estado aquí desde el comienzo o has estado aquí un gran parte del tiempo, sabes lo mucho que significa esta obra para todos los fans. Y lo mucho que le hemos sufrido, de verdad, gracias por todo amigos, mi nombre es Gash. Ya saben que si Dios quiere nos estamos viendo en la próxima ocasión. Ah, por cierto, sé que nadie llega hasta punto pero mi Instagram está acá abajo en la descripción. Para que vayas, me sigas y converses conmigo algún que otro mensaje. Digo esto al final porque así sé que poca gente va a llegar a hablarme. Y así no tengo 40 chats y no respondo a ninguno. Sin nada más, nos vemos en la próxima ocasión.